Mi nombre es Javier Giuseppe Acero Pineda y me dedico al corte de confección y venta de ropa deportiva. Mi sueño para Bogotá sería que hubieran dos o más universidades por cada localidad, públicas y gratuitas. Para una paz duradera yo pienso que tendría que haber igualdad. Si no hay igualdad, entonces eso es lo que genera el inconformismo de las personas y ahí es cuando se genera o se crea la violencia. Antes de la confección estaba de un trabajo a otro, no tenía estabilidad laboral ni económica. Ahora que estoy dedicado a esto, ya hay una estabilidad. Un saludo a Canal Capital, televisión más humana. Un saludo a Canal Capital, televisión más humana.